Música 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 Mira, es esa iglesia ¿Qué tal que para él es un super alto? Bueno, sí, porque está chapado Ah, bueno, aquí se ve Puebla, Mariano, Polonia Señores, estamos en todo Dacia Boutique Dacia Boutique Ay, ¿por qué estoy grabando? Bueno, no importa ¿En dónde estamos? Cholula Cholula Tal vez haga un vlog de este Paz, verdad Mira, una campana Me han piñado Ay, yo sabía simplemente que comenzara a hacer Oh, sí ¿Verdad? Para conocer toda esta Sí Todos tienen frío Todos Mi nariz es frío Su nariz tiene frío ¿Y yo? Mi incapacidad Exacto Guau, ¿viste? Me gusta la fuente ¿Tú crees que es la entrada? Ajá Es que se me tengo que ir así Disculpa mi chaparres Disculpa, sexual Como la película de Ah, la verdad, no sé cómo se llama Pero dice Gracias Corre, si hay ya Corre, vamos ¿Qué está grabando, eh? Se apagó Llegaste y se apagó Por eso tu mamá se rió Vamos a hacerle sopa ¿Sí? Es hospital, ¿no? Hostal Hostal Se repite el río Déjame decirlo No, porque me da en toda la cara Música Es que no se puede, ese se ve muy bueno, un mini copilete, solo tu boca saldrá, ¿eh? Que lo mueras, desapareció. Ay, está lepísimo, está lepísimo, ¿por qué no importa? ¡Buebalo, Hanada! ¡No! ¡Ay no! ¡Pues bien! ¿Qué creías que no me vas a tocar, Nita? ¡Vete, chiquita! ¡Vete! ¡Vete, chiquita! ¡Vete, chiquita! ¡Vete! No te voy a colocar, no te voy a hacer los pasos. No te voy a colocar, no te voy a hacer los pasos. Ya, ok. Toma tus lentes. No, es que son como los de moda. Ay, todos son todos los de ángeles. Aquí sí está. No. Si van las nubes, yo me gusta. Sí. Ciudad de Viena. Llevan como dos personas que me dicen buenos días. ¿En serio? Ay. Gracias. No, no, no. 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 No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y dime, ¿cómo se siente haber ganado? Una linda victoria. Muy bien, muy bien perdedora. Sí, a ti. No, a ver. Mejor allá. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, a ver yo cuánto se aguanto. Es que duele el brazo. Dos, tres, cuatro, cinco, ya. Corte. Mucho. Bien. Ya. Te disparaste consigo. En tu cara, perdedora. Ya me la respetó. Toma, Nasi, te cuento. Creo que de bajada no me vendrá por eso. No, de hecho creo que la bajada es... ¿Tienes la pirámide? No. Oh. Ay, se ve padre. Ay, es al entrar estar por allá para la pirámide. Ay, es al entrar estar por allá. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, no me etiquetas nada más. Capaz que lo ve Diego, lo ve mi mamá, lo ven los tíos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vamos a la formación. Vamos a la formación. Formación, vamos. Vamos a la formación. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video